El piso se va a convertir en lava, y tú vas a caer con él, y yo me voy a apoderar del mundo. ¡No! Espérame. Sí, acábalo. Acábalo. La tu perruita se está... ¡Niberta! Espérame, espérame. No, ya es Niberta. Es que ya se va a acabar, dame un segundo. ¡Niberta! ¡Niberta! Habla con el humano, se vio la espada y se fue corriendo. ¡Niberta! ¡Niberta! Estuvo bien divertido la película, era una película de superhéroes, y luego el superhéroe le hizo... Y luego le hizo... Y luego... Estuvo bien lo más divertido. Bueno, la viste porque ¿sabes cómo le hizo? Así. Así así le hizo. Yo sé que yo siempre les digo cosas, pero yo a veces también juego con sus cosas. Podemos jugar a los superhéroes. ¡Niberta! No, porque está bien feo. No hombre, está bien padre porque mira, ocupamos una damisela en peligro. Un superhéroe y un supervillano. Dina puede ser la supervillana malvada y tú puedes ser la damisela en peligro y yo puedo ser un superhéroe. Bueno, está bien, sí, sí. ¿Y esto voy a ser? Eh, la mala. Por la malvada. Sí, yo soy muy mala. Pero yo le quería ser... ¡Ya! ¡Ya! Oh, bella damisela, iré a salvarla. Esa malvada villana la salvaré de sus garras malvadas y sus axilas apestosas. Sí. 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 Ajá. Sí. Sí. Sí, ya soy muy malvada y ahí te vas a quedar porque te aterrapé. Ay, escucha, no pones eso para este, por eso te vas a poner aburrido. Sí. Mira, tengo cara de villana. Mira, no, tienes cara de Pooh, eso es lo que pasa. Mira, Pooh, salve a mí. De pura felicidad. No, no, es que así no se juega, necesitamos un superhéroe de verdad. Tú no eres un superhéroe de verdad. Ni yo soy una villana de verdad, no, es de verdad, no es real. Cierto, me falta el terraje. Pero le podemos hablar a nuestro amigo superhéroe. Ay, sí, hay que hablarle. Necesitamos ayuda. Superhéroe, ayúdate. Ay, superhéroe, tenemos un problemón. ¿Qué pasó? Es que mira estábamos jugando a los superhéroes y a los villanos, pero no, no, Manu no sabe. Es que no, esto no se siente como algo real, solo como estar jugando. Sí, pero esto no es un juego, bájate de ahí niña, pareces un chango, bájate. Esto no es un juego, lo de los superhéroes es un trabajo muy pesado. Se me ocurre algo. Ya les paralizamos a mi laboratorio y puedo inventar algo para transformarme en un superhéroe. No, no te va a salir, yo te conozco. Y así transformarte en una superhéroe de verdad. Ay, yo soy un superhéroe. En una princesa de pelíos. ¿Tú arreglándote? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Sí, sí, yo quiero ser una villana, ¿cómo puedo pegarles a nada? Sí, y yo quiero ser una superhéroe. No. Bueno, aquí están el superhéroe. No, no, es el superhéroe. Yo quiero ser el superhéroe. Me lo voy a tomar. No, no, esperen. Yo soy el villano, yo soy el villano. ¡Esperrenme! ¡Alto! Es presa, tú ya vas a superhéroe. Huele a villano. No, espérame, espérame. Yo así les voy a poner. No, no, es el superhéroe. No, no, es el superhéroe. Pero este nada más es una pequeña chispita. Porque como vas a ser la villana, no puede ser tan mal. ¿Quimerto, estás seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? Sí. No. A sus posiciones, a sus posiciones todos. En cinco segundos, activa la fórmula. Ay, mira, está muy bien. Vamos a sufrir una pequeña transformación. Inicio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Yo soy el villano! ¿Qué? ¡Yo nunca resto una villana! ¡Ay! ¡Es una muy buena! ¡Soy la superhéroe! ¡Yo también soy la superhéroe! ¡Sí! ¡Hola, somos mis amigos de Giggles Kids! Visita nuestro sitio web oficial www.giggleskids.com.mx En donde encontrarás... ¡Muñecos de peluche! ¡Mochilas y lapiceras! ¡Almodines pintables y rompecabezas! ¡Libros para colorear! ¡Y todos nuestros productos oficiales! ¡Órale, porque se acaban! Hacemos envíos nacionales e internacionales. ¡Ni modo! ¡Me tocó cerrar el malo! ¡Se me parezco malo! ¡Pero bueno! ¡Está bien! Voy a llenar este salón, esta ciudad de oscuridad de maldad. Pero para eso, primero tengo que hacer una maldad. ¿Y qué maldad puedo hacer? ¡Ah! Voy a capturar a la princesa, a la doncella. Cerrar a mi prisionera. Y con eso... Cerré muy mal. ¡Qué bonito mi castillo! ¡Les puedo invitar a todos los del pueblo si quieren venir! ¡Ay! ¡Qué bonito mi castillo! ¡Pero ahora quién podrá ayudarme! ¡Qué bonito! ¡La princesa perdida! ¡Hola, señorita! ¿Cómo está? ¡Ay! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Y ustedes? Huele raro. ¡Ay! Es que no es raro para que no olvide. Pues le vengo ofreciendo. A ver. Yo huelo a esto. ¡Ah! ¿Pero qué es cierto? Es que yo no puedo confiar en usted porque es un desconocido. Yo nunca lo había visto. Es que lo que pasa es que yo soy un vendedor de perfumes. ¿Vendedor de perfumes? ¡Ajá! Entonces, si usted huele a esto, se puede desmayar. Digo, tío. Si usted huele a esto, va a oler bien rico. ¿En serio? Oye, pero se ve muy bonito este envase. ¡Huélalo! ¿Lo huelo? Es un perfume, ¿verdad? Es un perfume. ¡No, no! ¡Así no se huele! Pero dijiste que es perfume para que la demás gente me huela. No, mira. Es que lo tienes con él así. Entonces, ¿es un perfume? Es que ya me cansé de estarlo cargando. Sí, es un perfume, pero huélelo. No le pasa nada. ¿Pero así como usted me dijo? Sí, mira, mira. Nada más echéle una huelida. ¡Sí! ¡Uy, tío, no! No le dejo aquí, no voy a pasar nada. Ahora sí. Ay, para levantarla va a ser el problema. Ay, no. Ay, no. Pues a ver cómo lo hacemos. No, no. No. No! No, no. No, que que no le dure. , soy chavo llegue aquí. Ya me uso. Nada más dilemas. Yes, Madero, ¿qué parecía? Me tiréairs hoy. ¿No? Estar las plDasflugas. Fue vain. No, no, no. ¿Qué está haciendo en mis ojos? ¡Recorchones! ¡Rayos! ¡Centellas! ¡Y se está llevando a la princesa! ¡La capturaron! ¡Tengo que rescatarla! ¡Pero con mis super, super, super poderes no va a ser suficiente! ¡Le voy a hablar a otros superhéroes para unir fuerzas y salvar a la princesa! ¡Ayuda! ¡Súperos! ¡Pato, ya llegaste! ¡Ocupo tu ayuda! ¡Porque acaban de llevar y de capturar a la princesa! ¡Y hay que unir superfuerzas! ¡Sí, hay que unirnos con el poder! ¡Excelente! ¡Hay que ir a rescatarla! ¿Qué te parece si nos vamos volando? ¡No, no, no! Volando no, es que me mareo mucho y no me gusta. ¡Bueno, entonces vámonos caminando! ¡Ven, vámonos en el resbaladero! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ahora sí está capturada la princesa! ¡Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Nadie podrá ayudarte! ¡Y el piso se va a convertir en lava en tres segundos! ¡Así que voy a pedir su rescate o destruir toda la ciudad! ¡Señor malvado! ¡No! Pero no sé ni cómo se llama, como para decirle que yo me suelte. ¡Alto en el nombre de la justicia! ¡Sí, alto en el nombre de la justicia! ¡Yo no lo conozco! ¿Cómo se tiene el señor justicia? ¡No! O sea, la verdad, el amor, la paz. ¡Ah, bueno! Si los conoces, ya después de los saludos, ya me van a reventar. ¡No! ¡Alto malviente! ¡Tú capturaste a la princesa! ¡Yo no capturé a nadie! ¡Bueno, sí la capturé! ¡Y el piso se va a convertir en lava en cinco minutos! ¡Y el mundo se va a mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no! ¡Porque para eso venimos! ¡A salvar a la princesa! ¡Y a impedir tu plan malvadoísimo! ¿Cómo la van a salvar? ¡Y yo soy de una super tierna fuerza! ¡Vamos a pelear contra ti! ¡Sí! ¡Y ustedes, ¿cuánto más? ¡Nosotros! ¡Ya! ¡Vamos, Super Pato! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Es un marcha, adiós! ¡Ande voy! ¡Super Pato! ¡No vas a poder construir! ¡Mira, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Y... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te dije que yo era el mejor! ¡El número uno! ¡Y que tus patos! ¡Me van a poder construir! ¡Ja, ja, ja! ¡No te has enfrentado a la super magnífica especialísima! ¡Super G-G! ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ahora sí va a salir! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El piso se va a convertir en lava y tú vas a caer con él y yo me voy a apoderar del mundo y el mundo a derrar. ¡Qué invento! ¡Me querías aventura en lava! Y a mí me dices al barrio amarrada. Lo bueno que se acabó el tiempo es que me metí mucho en el papel y yo no quería a villanos. ¡Ay, me cansé mucho! ¡Pero estuvo bien padre! Bueno, si ya me hiciste mucho, sí me gustó. Lo que pasa es que no lo vamos a poder a volver y el perro se reperdió en unos dos días porque puede haber efectos secundarios. ¡Pero, perro! Podemos ir a comer, pero ya sabemos para el otro que ya tenemos un poco. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adelántate, adelántate! ¡Sí, sí, sí, no nos alcanza! A lo mejor si lo utilizo yo sola, sin ellos sí funciona. ¡Invento! ¿Qué estás haciendo? Es que no me van a hablar, chico. Ah, ¿qué fue tu yesus? No, tiene que callar. Espérate, espérate. ¿Va tou la copyright a Michelle escriben? ¡Va a entrar Gina pero se la olvidó! ¡UPS! Venga, no vamos Bora. ¡Tres, dos, tres, dos! Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Pero lo que tienen que hacer es llegar y amontonarse Así y agarrar la que se le llevan Ay, bueno, es un falso Ok Ayuda Ay, vamos ¡Vamos! ¡Me gustaron! Si te gustó el video, dale manita arriba No olvides suscribirte y activar la campanita por lo que te lleguen todas las notificaciones Recuerda, todos los miércoles a las 2 de la tarde Y no vayas a llegar tarde, ¿eh? Y tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Nosotros somos Chiquit ¡Yiii! Chiquit 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 Chiquit